Así, 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 oh oh Así, 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 oh oh Queremos ver vibrar esta bonita tarde a todos por el sol Vamos a brincar con nosotros Que se venga bien en esta bonita tarde Esto se llama, La Chiquilla Y quiero escuchar el grito de todas las chiquillas Y es que dice la chiquilla, siempre están los bailes que la banda toca Y es que dice la chiquilla, me fascina el ritmo que el regodo toca Ella no se cansa, nunca, siempre está alegre y siempre goza Por eso los de la banda le decimos jueves de chiquilla Así, 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 oh oh Así, 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 oh oh Vamos chiquilla linda, vale este ritmo que está sonando Vamos chiquilla linda, vale este ritmo que está sonando Y es que vale la bien, la bien se está comenzando Si le decimos bailar, si la chiquilla linda, si le decimos canca Si la chiquilla linda, si le decimos grita, si le decimos ver Se ponemos a la brota, si le decimos Así, 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 oh oh Así, 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 oh oh Todo el mundo con la mano hacia arriba Todo el mundo con la manita hacia arriba Arriba, 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 arriba Y donde están todas las chiquillas que vienen con los de la banda del record Boca manita arriba Chiquitita Eso es para ustedes ¡Qué bonita! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a los ricos, en David! Eh, oh, eh, oh ¡Vamos a la mano arriba! ¡Sube la manita! Eh, oh, eh, oh, eh, oh ¡Sube la manita! E-oh, e-oh, e-oh Que bonita es esta chica, mira la que rica esta Su bonita es tan bonita, con forma de bailar Que bonita es esta chica, tiene un cuerpo escultural No ven su cinturita, no me dejan de mirar Uy, que bonita, muy bonita Uy, muy bonita, tan bonita Mira como se mueve ya Rico Y la chica Con las manos arriba Con las manos arriba Suba la manita Qué bonita está esa chica De verdad que rica está Su garita es tan bonita De forma de bailar Qué bonita está esa chica Tiene un cuerpo escultural Al mover su cinturita No deja de mirar Qué bonita Qué bonita Chiquitita Goza Y vamos a la molesta Y vamos a la molesta Yo vi a otra culebra Mirando hacia mí Yo grité Ahí la culebra Yo grité Ahí la culebra La gente sale y llena Yo mirando Yo enojado Joditos asustados Comenzaron a gritar Oye José Oye José Ven, ven, ven Vaca Cuido con la culebra Te muerde los pies Ahí se me muerde los pies Ya no puedo yo bailar Si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar Y se me muerde los pies Yo la tengo que matar Y se me muerde los pies Vaca Cuido con la culebra Te muerde los pies Ay, guita Está grande el asunto, ¿eh? Ay, guita Echamos una cojita Salud, compadre A ver Yo grité Ay, la culebra Yo grité Ay, la culebra La gente sale huyendo Mirando, yo enojado Joditos asustados Comenzaron a gritar Oye José Oye José Ven, ven, ven Vaca Cuido con la culebra Te muerde los pies Ahí se me muerde los pies Ya no puedo yo bailar Y se me muerde los pies Ya no voy a poder gozar Echapa ya Ven, ven, ven Vaca Cuido con la culebra Te muerde los pies Ahí se me muerde los pies Yo la quiero acorroña Y se me muerde los pies Yo la tengo que matar Echapa ya Ven, ven, ven Vaca Cuido con la culebra Te muerde los pies Y el ritmo de las mujeres Vaca Vaca Muchísimas gracias Yo quiero cuestionar A todo el público Maravilloso Hoy en esta tarde ¿Cómo se la están pasando? A ver si es cierto Regálenme por favor Las dos manitas Arriba Hacia el cielo Por favor A ver si se ve Mira que bonito Mira que bonito